¿Qué es el Congreso Internacional de la ONG Grumming Argentina? Los distintos enfoques en relación a un cambio cultural que estamos atravesando, un cambio de paradigma. Adrián Gelien, médico, psiquiatra y coordinador de la atención de la salud transgénero en el Hospital Durán desde hace 15 años. Mi idea es compartir con ustedes en este Congreso de Educación Sexual Integral al que agradezco profundamente la invitación acerca de lo que significa la intersección entre salud y educación. Todos participamos en el tema de la salud y la educación porque los diversos somos todos. Nos vemos en Santiago del Estero. Mi nombre es Celestina Rearte, soy docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, doctora en Ciencias Humanas, directora de la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades. Desde este espacio hemos generado talleres, debates orientadas a trabajar la identidad de género y su interpelación transdisciplinar en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, militantes, académicos, estudiantes, egresados. Celebramos la posibilidad de trabajar por una coeducación incluyente, por una educación sin sexismo. Soy Luis Alberto Reyes, UAMAN, de Catamarca, doctor en filosofía. Hola, en este segundo Congreso Nacional e Internacional del ESI, voy a conversar con ustedes sobre sexualidad, sobre feminidad, desde la perspectiva del antiguo pensamiento indígena de América. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Gómez, soy médica, ginecóloga, especialista en sexología clínica y también soy sandegueña, así que estoy orgullosa de invitarlos a participar del segundo Congreso Nacional y el primer Congreso Internacional sobre Educación Sexual Integral. Vamos a contar con importantes personalidades reconocidas en este tema a nivel mundial y mi aporte va a ser sobre salud y diversidad. Por eso los quiero invitar a todos los destinatarios de este primer Congreso Internacional, segundo Congreso Nacional de Educación Sexual Integral. Esta convocatoria va dirigida para docentes, profesores, profesionales, psicólogos, técnicos que trabajan en la problemática de los derechos de los niños y niñas adolescentes, efectores de justicia, funcionarios policiales y público en general, a participar del mismo en función de que se van a dar muchísimas herramientas para poder entender cómo plantear desde los distintos ámbitos la educación sexual integral, integrando en este mismo como destinatarios a los sujetos trans que también son necesarios incorporarlos en este contexto. Gracias por ver el video.